¡Hola! Bienvenidos una vez más a Salun Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo año. Y pues bueno, el día de hoy nos toca hablar del dinero, ese maldito recurso que sin ser necesario o que sin que debiera de ser necesario, bajo las reglas de las sociedades modernas de hace siglos, termina por serlo. Un conjunto de activos que nos ayuda a adquirir cosas de vital importancia, como el agua, la luz o ciertos alimentos, que también o que tal vez pudieran ser mejor de una forma colectiva o de compartir, pero que también se explaya a otras cuestiones, tanto más banales como ciertos lujos y que eso genera un estatus. Y con el estatus generamos un molde, un modelo que muchos quieren seguir en pos de tener esa riqueza o esa forma o ese deseo, un anhelo. El dinero genera eso, genera un deseo, un idilio y que por eso se han perdido amistades en pequeña escala, guerra en escala, se han hecho incluso invasiones intercontinentales, guerras y mucha violencia. El dinero nos conquista de una forma terrible, más que una bendición, termina a veces por ser una especie de veneno. Y pues claro, el dinero y ese concepto del dinero no ha quedado alejado del arte que lo intenta explorar, entre ellos obviamente el cine. El cine y su pantalla grande también han querido ver reflejar todas esas cuestiones que se manejan alrededor de este concepto del dinero. Así que como siempre, aquí traemos dos películas donde este asunto de lo capital termina por influenciar demasiado la trama. La primera es Los falsificadores, una película del 2007 dirigida por Stefan Russovitsky. No sé si lo pronuncié bien, es un nombre judío, así que vamos. Los falsificadores del 2007 se centra en la Operación Bernhardt. La Operación Bernhardt fue la operación nazi de falsificación de dinero. Así que los falsificadores también la podemos etiquetar o colocar en el cajón de películas de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí eso va a ser una película muy interesante si lo ponemos en la situación, pero también en la cuestión del dinero. Bueno, la Operación Bernhardt que se llevó a cabo por el sistema nazi era para derrocar un poco el sistema capital de Inglaterra. Querían inundar ese país con dinero falso para ver si caía, aunque también lo utilizaron para otras cosas. Pero bueno, conocemos a nuestro protagonista. Nuestro protagonista es Solomon Sully Sorovich. Repito, no sé si lo pronuncié bien. Que nos vamos al presente. En el presente tenemos a Solomon Sully Sorovich, o este personaje, este judío, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese acto bélico ya ha terminado y tenemos a un judío en Mónaco apostando muchísimo dinero y perdiéndole todo. Y se va entonces a la playa y una mujer lo sigue creyendo que está triste, decepcionado, deprimido por haber perdido grandes y sumas cantidades de dinero. Ahí él comienza a recordar qué es lo que le ha llevado hasta ese punto. Y entonces nos vamos a los años previos a la Segunda Guerra Mundial y lo conocemos. Y Solomon, mejor conocido como Sully, pues es un falsificador. Una persona que se encarga de hacer papeles, que se encarga de hacer pasaportes y lo que sea, y que tiene un talento increíble. Obviamente es judío. Y cuando los nazis toman el poder y encierran a toda esta, a esta clan o a esta tribu en los campos, en los guetos y los campos de concentración, Sully va a dar al famosísimo campo de concentración, Mauthausen. Pero él empieza a tratar de llevar una vida mejor, soborrar un poco a las personas que están ahí y empieza a hacer retratos y dibujos de ellos. Y la verdad es que quedan muy bien. Los guardias están muy contentos con el trabajo de Sully, hasta le piden que le sacan retratos a sus familias y demás. Pero bueno, esta cosa no se queda ahí. Obviamente Sully comienza a llamar la atención de algunas autoridades judías. Así que es llevado a otro campo de concentración, el campo de concentración de Schinshausen, ¿no? Creo que estaba ahí en Brandenburgo. Y ahí, bueno, es donde se llevó a cabo esta operación Bernard. Y Sully es colocado ahí como el líder de un pequeño grupo de judíos donde hay banqueros y algunos diplomáticos y demás. Todos los que conocen este trajín de cómo se mueve el flujo de efectivo para hacer esta falsificación. Y les piden falsificar la vida esterlina, les piden falsificar francos, les piden falsificar el dólar, que es muy importante. Y entonces comienza, la película se hace muy interesante porque es un debate moral. Y es una de las pocas películas de la Segunda Guerra Mundial donde el judío no queda muy bien parado. Normalmente en estas películas, recuerden, que a veces es un tanto más melodramático, pero el judío es victimizado, ¿no? Es como el malo, el que recibió todo lo negativo y tuvo que sufrir y tuvo que salir adelante. Bueno, esta película no es tanto así. Obviamente en ese campo de concentración a los judíos sí les va de la patada, como en todos sucedió. Pero este pequeño grupo, liderado por Sali, tiene ciertas comodidades. Al final sí son insultados y sobajados y rebajados moralmente y con gritos y con insultos por parte de los guardias, pero viven mucho mejor que los otros judíos. Tienen camas, tienen agua caliente, tienen alimentos un poco mejor, tienen ciertos horarios, tienen actividades, tienen ciertas oficinas donde puedan trabajar y eso los va un poco negado de la realidad donde están. A unos cuantos pasos de ellos hay gente viviendo en situaciones infrahumanas. Ellos creen que están viviendo mal, pero tampoco son conscientes de lo peor que lo están pasando a aquellos que están a centímetros de ellos. Y eso crea un problema con la conciencia de varios de esos personajes, ¿no? Muchos de ellos empiezan a decir, oigan, estamos ayudando a los nazis. Con esto sí, estamos viviendo un poco mejor o no nos está yendo tan mal o qué sé yo. No, pero lo importante aquí es que estamos apoyando a los nazis. Y entonces hay que derrocar, hay que empezar a boicotear esta operación. Ellos empiezan a tomar ese tenor, excepto nuestro protagonista, Sali. Que Sali es un obsesivo de la perfección. Él vino a este mundo a falsificar cosas. Así que a él llega un momento, es un personaje muy complejo y bonito. Ustedes decidirán hacia dónde va, pero Sali quiere quedar bien con todos. Quiere quedar bien con los nazis. Porque esa es su chamba, ¿no? Él es un facilitador profesional, con ética profesional. Él quiere quedar bien con los nazis para que le siga yendo un poco mejor a ellos. Pero también al mismo tiempo quiere quedar bien con su grupo de compañeros, que lo que intentan es boicotear esta misión. Y también quiere quedar bien con él mismo, cuyo sueño y gran reto en la vida es falsificar el dólar. Él jamás ha podido falsificar el dólar. Hubo cosas como la libro de Estelina que le costó, pero lograron hacerla casi perfecta. Y nadie, nadie, si no lo cuenta la película, nadie podía ver entre un billete falso y un billete verdadero. Eran idénticos. Y le falta el dólar. Y se vuelve una obsesión para él. Pero ¿qué es más importante para Sali? He ahí la cuestión sumamente interesante de la película. Porque todo se concentra en él. ¿Qué es más importante para él? Sobrevivir. Ayudar a los judíos derrocando a los nazis desde su trinchera. O simple y sencillamente poder decir que logró falsificar el dólar. ¿Dónde está la meta vivencial de Sali Zorovich? Sobre eso va la película. Y entre más se va encaminándose al final, más se vuelve caótico esta situación con él. Y todo esto para agregarle un poco más. Los judíos empiezan a percatar que a lo mejor, porque ellos no lo pueden saber, están en una pequeña capsulita, en un huevo, ahí viven. Pero se empiezan hoy rumores de que la guerra va cambiando de rumbo y que los alemanes tendrán que perderla. ¿Qué hay que hacer cuando activamos estas situaciones? Tal es el caso de, como bien sabemos, los alemanes pierden la guerra. En algún momento, simple y sencillamente, se alejan del campo de concentración. No con cierto temor, que ellos creyeron cuando la operación se da de baja, que a lo mejor son asesinados. Pero bueno, los alemanes aparecen de una para otra. Y después ellos salen de estos pequeños cubillos donde trabajaban y se dan cuenta de lo que realmente vivieron las otras personas. A tal grado que a los judíos que estuvieron ahí, les cuesta creer que ellos también son judíos. Lo demuestran con sus tatuajes y sus números y demás. Pero se dan cuenta que ellos vivieron muy bien. Y que en cierta parte se eran los nazis. Pero Salif Zorvich quedó ahí, con ese amargor de no saber si realmente logró lo imposible, que era falsificar el dólar. Después solamente regresaremos al presente, con Sally ahí en el mar, supuestamente triste por haber perdido dinero. Y esta mujer creyendo que está triste por haber perdido grandes sumas de efectivo. Pero nos damos cuenta de una cosa. El dinero realmente nos sirve para mucho. El dinero siempre va a estar ahí. El dinero lo hacemos nosotros, físicamente, con nuestras manos. El humano construye un papel y le da un valor. Y esa cuestión tan plana ha hecho que el mundo a veces termine por ser peor. Entonces, esa es la primera película que traemos el día de hoy. Los falsificadores de Stefan Russovitsky del 2007. Gran, gran película. Y de ahí nos vamos unos cuantos años en adelante. Y vamos a ver Inside Youth, o Trabajo Confidencial, lo que se llamó en nuestro país. Es una película de Charles Ferguson y fue estrenada en el año 2010. Es un documental, un documental sumamente interesante que todos deberíamos ver. Nos habla sobre la crisis del 2008. La crisis financiera que hizo que la economía de todo el mundo se viniera en pique. Y de hecho todavía por ahí andamos. O sea, no más puede salir. Porque, ¿qué es lo que pasó? Pues un grupo de apostadores, voy a decir, de Wall Street, porque no podía decir otras formas, pues hicieron lo que quisieron. Se hicieron, hicieron estas burbujas crediticias horrendas y que cuando las cosas ya no pudieron para más y se reventaron, todo el sistema capital del mundo vino para abajo. Y generó muchísima pobreza. E hizo que muchísimas personas perdieran muchísimas cosas de ellos. Perdieran sus casas, sobre todo. Recordemos cuando hay una crisis financiera, las líneas raíces son lo primero en volverse una locura. Y bueno, este director, Charles Ferguson, va a explorar qué es lo que realmente sucedió en esa crisis. Lo que a nosotros nos cuentan, seguramente fue por aquí, por acá, que los vamos, que Wall Street y demás. Bueno, este hombre se va y se mete hasta la cocina de lo que sucedió en esos años. Es un documental, soy sincero, tanto difícil de ver porque, bueno, seguramente ustedes, salvo alguna extrañeza, no son así expertos de la macroeconomía. Y yo, absolutamente para nada. Pero es un documental que nos va contando las cosas de una manera muy, muy concreta. Para ello, que yo soy enemigo de ello, pero en esta producción funciona muy bien, hay una voz en off, hay un narrador, que de hecho está hecha por el actor, que ustedes seguramente conocerán mucho, que es Matt Damon. Matt Damon ahí les escriben un guioncito y él nos va dando ciertas inyecciones, ¿no?, de esclarecimiento. Nos pone algunos ejemplos con unos gráficos muy bien animados y muy bien hechos de cómo sería esa situación en algo que nosotros podemos llegar a entender. Para ello también, ojo, aquí Charles Ferguson, que lo narra muy bien, en la introducción del documental, es algo que sucedió en un pequeño poblado, creo, de Finlandia o así, bueno, en una colonia o un poblado o un país muy pequeño, una nación ahí, donde pasó algo similar. Y ya lo entendemos porque es en escala muy pequeña. Después dice, bueno, algo similar aquí pasó en todo el mundo. Y entonces se avienta y vemos estas imágenes de Nueva York, que es el sistema nervioso del dinero de todo este planeta, y vamos entendiendo qué es lo que realmente sucedió. Cómo un grupo de personas voraces, por tener más dinero y mayores riquezas, echaron a perder el mundo. Sobre todo echaron a perder la vida de aquellos que menos tienen. ¿Y qué es lo que sucede? Y bueno, nos vamos a ir metiendo hacia la cuestión política de todo este asunto. ¿Por qué no hay regulaciones eficientes? Porque no le interesa a un grupo de personas con mucho poder que le dan poder a otras personas que también quieren poder. Este es un juego de poder. A veces más que dinero lo que se busca es poder. El dinero da poder. Y uno a veces se envenena más o se hace adicto más al poder que al tener el dinero como tal. Porque estas personas no es que tengan ese efectivo en sus manos, sino es lo que vale. Su palabra, su trabajo y sus empresas. ¿Quién es tener el poder? Y Charles Ferber lo hace muy bien. Nos lo explica muy bien. Y es un documental que a mí me parece muy cuidado, muy detallado. Y sobre todo, un muy buen documento histórico o archivo histórico más bien, porque por la Cámara pasan presidentes del Banco Mundial, presidentes de naciones, secretarios de economía de los países más importantes, maestros de las escuelas más importantes de economía, los cabildeos, todas estas situaciones. Entonces, nos damos cuenta que todo el sistema económico de Estados Unidos, que es el que rige casi casi al mundo, es una corrupción total. Que todo mundo cierra los ojos cuando le conviene, que todo mundo da la vuelta cuando le conviene. Y que cuando hay que poner un ejemplo de castigo, suena absurdo. Más los premian. Los premian. Se avisan entre ellos cuando las cosas van a caer. Y es una cuestión absurda. Algunos se aprovecharon y se movieron más millonarios. Pero lamentablemente, el gran grueso de la población terminó por tener menos y por vivir en la calle. Y están esas personas, aún en el día de hoy, teniendo casi todo lo que tuvieron, mientras otras personas están todavía luchando y picando por obtener lo mínimo que tenían antes de que estos monstruos y estos sedientos de poder, echasen a perder el mundo. Una cuestión que la verdad termina por ser hasta indignante, pero que es un baño terrible de realidad. Eso lo van a ver en esta película, Inside Job, del 2010. Si no me recuerdo, incluso llegó a ganar el Oscar a lo mejor documental en aquellos años. Y lo tal, les digo, no es un documental así sumamente entretenido y que uno se la vaya a pasar así en la forma muy bomba frente al televisor, pero creo que es algo muy interesante que debemos entender. Porque esas cosas pasaron hace tiempo. Y por ahí se sabe, y por ahí se está volviendo a empezar a jugar con esos mismos, con esas mismas burbujas crediticias, esas regulaciones y todo eso que nos pasó no hace mucho tiempo, no sirvió absolutamente para nada. Porque ahí está. Y ahí sigue esa gente tratando de obtener dinero a costa de todos aquellos que trabajamos. Y ellos simple y sencillamente apuestan con eso. Y generan intereses tan intereses y hacen unas trucunuelas que para entenderlas hay que ver este gran look mental. Inside Job, de Charles Ferguson, del 2010. Así que bueno, esas fueron las dos películas. sobre el dinero que trajimos el día de hoy. Una ficción, Los Falsificadores, de Stefan Rusiewiczki, del 2007. Y como documental, Inside Job, de Charles Ferguson, del 2010. Algo que todavía está muy, una cicatriz que todavía está ahí muy, muy abierta en el mundo contemporáneo. Así que bueno, yo les pido, como siempre, agradecerles la visita y diciéndoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a trailers, escenas o cualquier cuestión que nosotros creemos que puede complementar todo lo que aquí hemos hecho. Como siempre, yo les pido que más que ver cine, es que juntos, todos, aprendamos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!